¡Suscríbete al canal! Esta despedida me está matando Hoy con almas en mis ojos te digo adiós No quiero irme y Dios lo sabe Que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Que hoy se termina Nunca me he descubierto Tu infuado engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote No puedo guiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Hoy me apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llevan Como me has hecho Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy mi pobre corazón Hoy mi pobre corazón está muriendo Y me voy amándote Y me voy amándote Y me voy amándote Con miedo de arde A pesar de tanto daño Porque siempre te querés Y me voy amándote Y me voy amándote Acablas No 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 Gracias.